¡Hola Galaxia! Hoy hemos tenido un buen capítulo que, aunque no me parece el mejor, tiene revelaciones bastante interesantes y partes de acción que me gustaron. Al final del video, como siempre, responderé a alguna de vuestras preguntas del capítulo anterior. Mando y el pequeño tienen al inicio otra escena divertida que supera a la del capítulo 4, en mi opinión. Sigo insistiendo que, aunque parezca no saber nada, el niño no para de aprender cosas. Desde el inicio de la serie no hemos parado de verle cómo observa con curiosidad y atención cuando Dean arregla su armadura a un ave, e incluso a Quill cuando le crea su nueva vacuna en el capítulo 7. También parece conocer a la perfección cada rincón del Razor Cress al ocultarse del droide cero, tener curiosidad de tocar botones de la nave e intentar pilotarla. Otra cosa que anotar que ya había mencionado en la review pasada es que tiene que ver algún día la cara de Dean porque está claro que lo mira con curiosidad. Mi apuesta es que ahora que sabe que hay otros mandalorianos, además de la guardia, por cualquier motivo llegará a quitarse el casco en frente del niño, rompiendo las tradiciones de la guardia. Como sospechaba, volvemos a Nevarro para que Mando repare la nave antes de partir al planeta Corvus, que es donde está Sokatano. Me impresiona que en todos los trailers y spots solo enseñara material de la primera mitad de la temporada, queriendo decir que a partir de ahora vamos completamente a ciegas. Desde que Dean llega a Nevarro y vi esta mirada del Minbanés, tuve un mal presentimiento. Es interesante cómo ha cambiado el pueblo gracias a la nueva Marshal, Karadun, viendo incluso cómo acaba con un grupo de Aqualys criminales al inicio del episodio que vivían donde estaba el refugio de los mandalorianos. Y además se puede ver una estatua en honor a IG-11. Tenía la teoría de que volveríamos a ver a la armera para que respondiera algunas preguntas del capítulo anterior, pero parece que se ha ido a juzgar por la marca dejada por el símbolo del mitosaurio. Solo espero que la volvamos a ver en un futuro no muy lejano. No creo que sea curiosidad que hayamos conocido primero al Marshal de Mos Pelgo, Cobb Band, y ahora veamos cómo Karadun recibe una placa por parte de la Nueva República. Como dice Grieve, si el Imperio nunca pudo controlar el borde exterior, ¿por qué iba a ser distinto con la República? Por eso sería interesante saber que los Marshal serían la única ley en estos planetas. El Capitán Carson Teba vuelve al final del episodio para mostrar su preocupación de que algo pasa por la zona. Esto refleja el hecho de que la Nueva Orden ya está comenzando y la Nueva República no sospecha nada. Mientras el Razor Cress está en reparaciones, Mando deja al niño en la peor pesadilla de muchos. La escuela. Si yo me quejaba de aprender historia de un solo planeta y nuestro sistema solar, no quiero ni imaginarme todo lo que les enseñarán a los niños del universo de Star Wars. Otra parte graciosa es ver al niño cómo le roba los macagons al chaval de al lado usando la fuerza. Esto confirmaría que usó la fuerza para atraer los huevos de la señora rana y que la usa por instinto de alimentarse. Últimamente vemos que no para de comer y comer. ¿Qué queréis que os diga? Uno tiene que crecer, ¿no? Aunque es verdad que Dino es el mejor ejemplo para el pequeño si vemos que coge lo que no es suyo. Después de dejar al niño en el colegio, Manda acepta ayudar a Kara y Grif en destruir una base del imperio aparentemente abandonada que aún está en Navarro. Aquí volvemos a ver al Mithrol que vimos en el capítulo 1. Creo que hubo veces que intentaron forzar un poco su humor, pero la verdad me hizo reír algunas veces. Sobre todo su comentario sobre la barandilla. Sorpresa, sorpresa. La base no estaba abandonada y justo cuando está a punto de explotar por los aires, descubren que en realidad son laboratorios. Ahora saben que Moff Gideon sigue con vida y que sigue buscando al niño para extraerle suficiente sangre para seguir experimentando con sujetos. Estos sujetos son vistos en los tanques y justo al final con Moff Gideon en una especie de trajes parecidos a los de los pilotos TIE y Dead Troopers. Solo que pienso que estos trajes sirven para mantenerlos en una especie de hibernación hasta que encuentren a otro donador de sangre. El Dr. Pershing vuelve en forma de holograma para darnos todos estos datos interesantes. En el mensaje duda de encontrar a otro donante con mayor nivel M. La M sin lugar a dudas se refiere a los midichlorianos. Con esto nos dan la pista que Ahsoka puede estar en peligro también en el próximo capítulo, teniendo también un buen nivel de midichlorianos aparte del niño. Sería obvio que el imperio no se quiera arriesgar con Luke Skywalker después de derrotar a Darth Vader y aparte de que se arriesgarían de alarmar de nuevo a la nueva república. Por eso es obvio que ven más fácil extraerle la sangre a un niño indefenso que a un Jedi entrenado. La otra pregunta es si los voluntarios son soldados demasiado leales al imperio o serán clones. De ahí que tengamos a Temuera Morrison de vuelta al final de la temporada interpretando a varios soldados especiales. Mi gran teoría es que estos soldados especiales son la primera fase o la primera prueba para traer de vuelta al emperador, ya que en leyendas se sabe que no es nada sencillo crear un clon usuario de la fuerza sin efectos secundarios. Si Gideon consigue de alguna manera crearlos con éxito, creo que veremos una gran batalla final entre mandalorianos y estos soldados especiales parecida a las guerras entre mandalorianos y Jedi de hace tiempo. Sin duda es algo que me encantaría ver e imaginaos que esta batalla se libra en Mandalore. Cuando Kara y Griff huyen de la base, usan un vehículo merodeador Texler, que parece ser una variación del transporte imperial de tropas que se ve en Rebels y vimos en el capítulo 8, donde también vimos en acción los speeder bikes y el tie de Moff Gideon. Ahora vemos estos tres vehículos en una escena mucho más grande y eso me emociona porque están yendo un paso más allá. Después se ve una demostración de cómo hacer giros es un buen truco como dijo Anakin. Lástima que no me funcione cuando juego Squadrons. Fue una sorpresa volver a ver al capitán Carson Teba investigando sobre los pasos de mando. Me hace pensar que podría ser de apoyo junto a Filoni, obviamente, contra Moff Gideon, pero en ese caso creo que podría no salir con vida. Y para acabar, por fin hemos tenido el primer vistazo al crucer imperial ligero de Moff Gideon que ya se había adelantado en cartas de top. La oficial imperial es informada por el mecánico Mimbanés de un dispositivo rastreador colocado en el Razor Crest. No me gustó que pusieran un Mimbanés trabajando para el imperio después de lo que le hizo a su planeta, pero ¿qué puedo decir? Los créditos pueden corromper a muchos. La imperial menciona la nueva era, claramente refiriéndose a la primera orden. He notado que a diferencia de otros cruceros, este es diferente al pertenecer al Buró de Seguridad Imperial. En la aparición de Gideon ya hablamos de estos soldados especiales, pero quería notar que los ingenieros tienen el mismo traje visto en los ingenieros de Rowan. Solo que aquí tienen un símbolo diferente a la de la Iniciativa Tarkin. Tienen lo que por ahora llamaremos símbolo de la Iniciativa Gideon. Ahora pasemos con vuestras preguntas. ¿Qué crees que pasó con Corki Criss? Bo-Katan se presentó como la última de su linaje, por lo tanto parece que Corki está muerto. Puede que muriera en la gran purga. Y la teoría de que sea hijo de Kenobi Satin no me cuadra. ¿Ahsoka ya encontró a Ezra Pritcher en este punto? ¿Y cómo murió el oficial imperial? Creo que es muy posible que Ezra ya haya sido encontrada en este punto de la historia, la verdad. Porque si lo pensamos, han pasado 5 años desde que empezaron a buscarlo. Creo que eso dejaría abiertas las puertas para la secuela de Rebels con unas 4 o 5 temporadas. En cuanto a cómo muere el oficial, es fácil. Usó una especie de dispositivo en su diente para morir como en teoría lo hacían los espías con dientes con cianuro, que aparentemente en realidad usaban píldoras del suicidio y no dientes falsos. ¿Veremos cómo Bo-Katan perdió el sable oscuro? Espero que sí, porque eso aún queda sin estar claro del todo, pero sigo pensando que simplemente se la robó mientras estaba distraída. ¿Cuándo veremos a Soka? ¿Mando ayudará en la búsqueda de Ezra? Parece que veremos a Soka la semana que viene, sobre todo porque Dave Filoni es el que dirige el episodio. Y no creo que lo de Ezra sea asunto de mando porque le quitaría mucho protagonismo. Creo que a Soka aparecerá muy poco en la serie. ¿Podrá Bo-Katan restaurar Mandalore? Más que Bo-Katan, creo que ese será más el destino de Dean, uniendo todos los mandalorianos contra el Imperio. Y bueno, ¿qué ganas de seguir con esta gran aventura? No olvides dejar tu opinión en los comentarios y nos vemos la semana que viene con una review nueva. Considera dejar un like si te ha gustado el video y suscríbete si aún no lo has hecho. Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy Skynoby y os espero en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video.